¡Muy buenas justicieros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de teorías locas y sí, nuevo vídeo de Supergirl, para que la espera de su regreso sea menos dura. Ya sabéis que la serie regresa en dos semanas y os traigo algo que quería subiros desde hace tiempo, una teoría locasa que quizás no sea tan loca, porque como veréis tiene mucho sentido. Tengo que decir que esta teoría no surge solo de mí, sino que me ayudó en su día a confeccionarla a Hitor Guerra, un justiciero, vía Facebook. Han pasado meses desde que me he decidido hacerla, porque había otros vídeos de más interés o por falta de tiempo, pero aquí la tenéis. Así que, gracias a Hitor, que fue parte importante de una idea que he dado forma y sin más dilación, yo sé que lo estabais esperando. ¡Intro de teorías locas! Y como habéis estado leyendo en el título, la teoría va sobre la verdadera identidad de Mering, el padre de Martian Manhunter. Mering es un personaje curioso, ¿no? Después de su primera aparición en el episodio 3 de esta última temporada, hemos sabido muy poco, muy poco de él. Yo siempre me he preguntado para qué hacer que este personaje esté presente en la Tierra, si no le están dando ningún tipo de desarrollo. Solo lo hemos visto en alguna ocasión con Jon, tomando café o en una escena de reunión en la que estaban todos o en el piso de ellos, pero muy poquitas. Si juntamos todas las escenas más allá del episodio 3, las podemos contar con los dedos de la mano, ¿eh? A no ser que seas Doraemon. Entonces, no. Porque no podrías, ¿no? Doraemon no tiene dedos. Y eso, bueno, venga. ¡Hasta luego, Mari Carmen! Entonces yo me estaba preguntando para qué carajos se lo han traído al padre a la Tierra si la trama avanza conforme a todo lo que viene siendo los War Killers, Rain, la Legión... Vale, vale, vale. Me encuentro el otro día con la sinopsis del episodio 14, el que vamos a ver en un par de semanas. Y pone esto. Atención, señora. Alex sospecha del comportamiento reciente de Mering. Esta frase activó todo mi sentido arácnido y me dije, oye, es la hora de sacar esta teoría a la luz, que lleva meses en mi frigorífico de teorías. Alex sospecha del padre de John. ¿Por qué? ¿Será acaso Alex la primera que descubrirá la verdad? ¿Y cuál es esa verdad? ¡Aquí comienza la teoría! Mering no es verdaderamente Mering, sino que se trata del principal villano de Martian Manhunter en los cómics, Malefic. También conocido como Malefic, hermano gemelo de John. ¡Bum! ¡Bum! Ahí lo tienes. Ahí te lo dejo. Ahí lo tienes. Ahí te lo dejo. Ahí te lo comes. Pero Álvaro, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser Mering verdaderamente Malefic? No puede ser. Y yo te digo que sí. Que sí puede ser. Cuando hablaba con Aitor sobre esto, lo primero que pensé fue, oye, imposible porque recuerdo que John leyó la mente de su padre en la visión esta que le enseñó... Bueno, no muestra a Malefic, sino a sus niñas, a su padre, nada del otro mundo. Entonces, si le leyó la mente, ¿cómo puede ser Malefic? Fácil. Porque el mismo Malefic también puede recrear esa visión con sus poderes mentales. De hecho, podría tener unos poderes mentales mayores que los de Martian Manhunter. El físico no sería un problema porque ya sabéis que los marcianos pueden adoptar cualquier cuerpo. Y es que todo esto, ¿eh? De llamar la atención en Marte, que llegase John y que se lo llevase a la Tierra, puede ser una estrategia perfecta de Malefic. Podría estar todo pensado que John llegase a Marte porque Malefic quería que John lo liberase de los marcianos blancos y lo trajese a la Tierra. En los cómics es Malefic el que se encarga de exterminar toda la raza marciana de Marte. Podría ser probable que, más allá de la guerra entre los marcianos verdes y blancos, él hubiese tenido algo que ver y que quiera definitivamente que la raza de los marcianos quede extinguida, ganándose la confianza de su hermano y asesinándolo. Ya lo que podría hacer después en la Tierra lo dejo en vuestro pensamiento. Aitor me decía que quizás una unión con Rain para controlar el planeta. Es probable que Rain y los War Killers necesiten ayuda contra Supergirl y la Legión al final de temporada. Podría ser. Recuerdo cuando John le contaba a Alex la historia de su familia. Sí, los marcianos blancos estaban apresando a los verdes. Pero podría ser que estuviesen controlados por Malefic, que éste hubiese manipulado las mentes de éstos. Ya lo hizo en los cómics y cuando John dice, ojo al dato, que su familia fue quemada, me recuerda a la maldición de Hrommer, una especie de plaga de fuego como la peste, algo así, que desató el mismo Malefic. De hecho, en los cómics, al saber que su hermano está vivo en la Tierra, va a por él. ¿Por qué? Porque su único objetivo es acabar con su propia raza, la marciana. Todo esto puede tener mucho sentido, justicieros, mucho sentido. Explicaría por qué el personaje de Merin está en la Tierra y cuál es su función, su objetivo. Estamos hablando de que Malefic podría haber perturbado la mente de todos a su alrededor, comenzando con los marcianos blancos y acabando con John. Y que en el pasado él sería quien habría aniquilado a su propia raza. Lo que no entendería muy bien es cómo lo manejarían a final de temporada. Creo que es una trama bastante importante para desarrollarla junto a la de los War Killers. ¿O pensáis que Malefic podría ser el villano de la recién confirmada cuarta temporada? Para darle un poquito más de importancia a Martian Manhunter. No sé, pero claro, es que no queremos que la serie deje de ser Supergirl. Definitivamente Merin oculta algo y es muy sospechoso. Lo que están haciendo con el personaje hasta ahora. Yo creo incluso que Merin está observando a su alrededor, pensando su verdadero plan, ganándose la confianza de John para luego reaparecer como su hermano malvado Malefic, donde nos contaría la historia original de Marte. Espero que os haya gustado la teoría, justicieros. Gracias de nuevo a Aitor por colaborar. Ya sabéis que es un gusto hablar y charlar con vosotros a través de mis redes sociales. Ya hay ganas de que regrese la chica de acero. Toda la información correspondiente a la serie la vas a encontrar en Arrowverso. Yo soy Álvaro y no le falles a este canal.